Hola que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame aquí les quiero mostrar otro juego NFT para que podamos entonces sacarle provecho de forma gratuita ya que sabemos que los juegos NFT están en muy alta tendencia ahora mismo así que bueno no me lío más y vamos entonces con el video en esta oportunidad quiero mostrarles el juego llamado Access Metaverse este es un juego Battle Royale podríamos decir parecido a lo que es el muy conocido Free Fire o Fortnite sin embargo obviamente no tiene sus gráficas pero si es muy pero muy cerca al juego que se llama Suba que es un juego relativamente nuevo tal vez algunos lo conocen otro no es un juego que este últimamente se ha estado jugando mucho si acá podemos ver que este tenemos lo que son magos arqueros guerreros asesinos entre otro tipo de personajes que se encuentran dentro del juego si seguimos bajando acá si seguimos bajando acá podemos ver que este juego es creado por la empresa azul game yo no sabía que empresa era esta hasta que la analice un poco más a fondo y es una empresa que ya tiene un tiempo ya creando juegos de hecho fue fundada en el 2017 como podemos ver acá y ya tiene una plataforma grande de juegos si que ahora ahorita mejor dicho se está entrando en los juegos nft sin embargo anteriormente creaba juegos era normales no tanto tanto para computadora como para tanto para windows como para android como la como para ellos si ellos cuentan con más de 150 proyectos de alto rendimiento y detrás de su equipo hay 500 personas o más de 500 personas trabajando si así que es una empresa que tiene ya experiencia en lo que son juegos y como mencioné ahora se está entrando en los juegos nft así que es algo muy importante podemos ver que este juego de access cuenta con lo que principalmente una campaña o una expansión podemos decirlo así que es el campo de batalla que es donde uno empieza pero ya se ha desarrollado una expansión más que se llama islas infinitas si y próximamente obviamente seguirán lo que es avanzando en el juego o sea trayendo más actualizaciones contamos con la campaña verdad que es la principal multijugador donde nosotros nos vamos a enfrentar a otros jugadores si este dentro del mismo battle royale vamos a poder entonces ganar experiencia o mejor dicho cada personaje va a tener diferentes habilidades en este punto las experiencias de aquí en el siguiente ok aquí vamos a poder entonces ganar experiencia derrotando a los demás personajes enemigos esta bolita que ustedes ven acá brillante es lo que nosotros nos va a dar experiencia pero no solamente eso sino que dentro del mismo battle royale o dentro de la misma partida nosotros vamos a poder subir habilidades de nuestro personaje por ejemplo a mí me gusta mucho el arquero verdad de hecho ese es mi personaje principal en este juego que esos NFT obviamente nos lo dan gratis dentro de ese NFT dentro de esos NFT está el arquero y nosotros vamos a poder subir habilidades como por ejemplo el crítico o el ataque verdad o la velocidad de movimiento entonces a medida que nosotros nosotros vamos a poder ganar esa experiencia y aumentar esas habilidades ok como podemos ver el juego está totalmente gratuito y está tanto en iOS como en Android como en Windows aquí porque tengo la página traducida así que podemos disfrutarlo en cualquiera de esas plataformas aquí nos muestra su mapa vial como vemos ya bastante avanzado en este 2023 o en este mes salió lo que es la integración de fichas y el Kingdom Wars que está ya en modo alfa en el mes de febrero va a salir lo que es el lanzamiento de Axis Higna que es la expansión que les mencioné anteriormente el listado de Sex de nivel 1 si ya está la versión completa del juego ya está lo que es el mercado verdad ya está listo aunque obviamente si nosotros buscamos su token que su token es el AMS eso lo vamos a ver dentro de todas formas dentro de un rato no está listado todavía en CoinGecko ni en CoinMarketCap si lo buscamos no lo vamos a encontrar pero dentro del mercado del juego nosotros podemos ganar dinero de qué forma ya lo vamos a ver tenemos también lo que son sus socios me llamó la atención porque tiene socios bastante importantes como lo es Binance como lo es IGGCA y por acá también está PaxTao que son empresas que ya uno ya conoce pues ya uno sabe que tienen bastante tiempo en lo que es el mercado podemos ver aquí sus redes sociales también si que este eso nos da un poquito más de 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 credibilidad pues aunque ya viendo su plataforma principal que si ustedes por ejemplo buscan en Google Azure Games va a encontrar la empresa y va a encontrar todos los tipos de juegos que ellos han desarrollado ok hasta aquí todo bien pero ahora como ganamos dinero bueno aquí nos explican si nos damos aquí en donde se acerca de las ganancias yo lo tengo abierto por acá no aquí podemos ver que aquí nos explica de qué forma como negociar obviamente este juego es un proyecto basado en la blockchain que incluye muchos juegos de varios géneros en los que puedes usar tus habilidades y destrezas por igual para ganar dinero usando nuestras habilidades y nuestra destreza dentro del juego vamos a poder ganar dinero como sabemos nos van a dar un NFT de principio pero obviamente los desarrolladores no nos van a pagar entonces como vamos a ganar bueno cada uno de los recursos aquí le dicen activos que obtienen en el juego son entidades especiales dentro del Metaverse que brindan ciertos beneficios y tienen su propio uso por eso otros jugadores compran estos activos o estos recursos mientras que los desarrolladores obviamente reciben un porcentaje por el fee y las transacciones que se hacen entonces una forma es obteniendo recursos dentro del juego estos recursos vamos a poder vendérselos a los mismos jugadores dentro del juego que nos van a estar dando ese dinero obviamente en el token del juego que es el AMS que recursos estoy hablando yo bueno estas pociones que ustedes ven acá son como unas pociones de energía esta energía las utilizan constantemente los PJ o los personajes para poder seguir jugando como son limitadas verdad entonces las personas recurren a comprarlos para poder seguir jugando estos recursos nosotros los vamos a poder obtener dentro del mismo juego de que forma bueno matando enemigos si nosotros matamos enemigos dentro del juego vamos a obtener estas pociones que se pueden vender en el mercado como pueden ver acá entonces de esta forma obtenemos ingresos como podemos conseguir estas pociones bueno como mencioné anteriormente sin necesidad de tener un NFT comprado sino con los que nosotros nos dan gratis verdad vamos a poder tener la oportunidad de obtener estas pociones matando enemigos dentro de la batalla y estas pociones se van poder retirar a nuestra billetera criptográfica en esta en esta en esta opción meta más en forma de token NFT si y entonces después podemos reclamar los tokens que podemos venderlos a los jugadores por dinero real verdad entonces como podemos aumentar nuestra ganancia obviamente comprando un NFT pero ahora no pero es que yo no tengo dinero para comprar un NFT no importa dentro del juego con los mismos recursos al venderlos y ganar los tokens AMS nosotros vamos a poder reunir para comprar un NFT este en el marketplace dentro del juego que nos va a ayudar esto esto nos va a ayudar a tener más posibilidades de sacarle dinero al juego o aprovechar al máximo lo que es este el juego si ya que obviamente al comprar un NFT van a ser personajes más fuertes para ganar partidos y vamos a poder tener la opción de la minería o van a ser más efectivos en la minería porque dentro del juego también se puede dejar minando al personaje cuando no no estemos jugando obviamente y de esta forma obtener también lo que son esos recursos como mencioné anteriormente nosotros vamos a poder ganar lo que es el token AMS que se llama Access Metaverse Sars que es la criptomoneda del proyecto aunque aún no está listado en en Exchange o no aparece ni en CoinMarketCap ni en CoinGecko entonces nosotros vamos a poder ganar dinero dentro del juego en este caso si otra cosa también que ellos mencionan acá es que hacen como un tipo de evento cada dos semanas verdad o dura o dura cada dos semanas si estos eventos son como clasificatorias que ellos hacen verdad eh donde nosotros tenemos que eh competir con otros jugadores verdad para ir ganando lo que son puntos por cada victoria pero obviamente si perdemos vamos a perder esos puntos esto esto con que finalidad bueno con la finalidad de que ir escalando en esa tabla de clasificación y dependiendo de que tan lejos lleguemos vamos a recibir una recompensa relevante en AMS eso también es un punto bueno para poder ganar ese token dentro del juego si aquí nos explica como conseguir el héroe obviamente que es comprando podemos comprar un héroe dentro del mercado o invocando un héroe atrás del portal pero obviamente eso lo vamos a ver dentro de un rato para explicárselo mejor eh que debo hacer con con los AMS que hemos recibido bueno podemos gastarlo gastarlo comprando un NFT como les mencioné anteriormente también nos sirve para mejorar nuestros héroes a nivel superior o simplemente venderlos por dinero real si entonces bueno son este opciones que nos da el juego para poder sacarle el máximo provecho pero ahora como me creo una cuenta bueno simplemente nos vamos aquí a mercado yo lo tengo aquí abierto ya obviamente porque yo me lo guie y todo pero aquí donde está mi usuario le va a aparecer la opción de sync up o registrarse ustedes le dan ahí le va a pedir simplemente correo contraseña en el correo le va a llegar un código que se lo va a pedir el juego ese código lo van a colocar acá y listo de ahí ya va a iniciar sesión como yo estoy acá al darle aquí donde dice mi usuario CryptoPlay en este caso le va a aparecer aquí la opción de MetaMass para o le va a aparecer conectar MetaMass mejor dicho yo les recomiendo que en su MetaMass creen una una billetera secundaria verdad supongamos que este es mi principal nos vamos acá le damos en crear cuenta ahí y les crea otra cuenta con otra dirección totalmente diferente a la principal esta es mi principal esta es la D que yo voy a usar para el juego de Axe esto con que finalidad porque no es bueno no es recomendable utilizar la misma billetera para todos los proyectos por cuestión de prevención por cuestión de hackeo por cuestión de robo de de activos verdad todo eso por más confiable que sea la empresa el proyecto el juego siempre hay que tener esa prevención así que yo les recomiendo eso que hagan eso ya al conectar su MetaMass bueno ya aquí les va a salir lo que es el el su billetera pues ya ha iniciado ya por este lado ya terminamos ahora vamos a la fase del juego ya estando aquí dentro del juego aquí nos va a pedir lo que es nuestro correo y nuestra contraseña simplemente colocamos ambas y le damos en Logging esperamos que no los ve un rato verdad y como vemos acá está nuestro personaje bueno yo les mencioné que a mi me gustan los arqueros verdad entonces este es mi arquero en este caso algo que les quiero mencionar es que el juego tiene misiones los que son diarias misiones semanales y misiones globales yo les recomiendo que hagan estas misiones la mayor que ustedes puedan participando en las mismas batallas obviamente verdad porque esto nos da a nosotros recursos en este caso nos da monedas del juego que nos sirve para mejorar nuestro personaje algunos nos dan también lo que es por aquí la global nos da lo que son este armaduras por ejemplo aquí vamos a aclamar un vamos a reclamar una hacha verdad si realizamos esta cumplimos esta misión global aquí vamos a obtener un nft o un héroe nft verdad aquí vamos a obtener un un una actualización de algún héroe totalmente gratis a nivel 2 verdad entonces les recomiendo que en lo mayor de lo posible puedan hacer cada una de estas misiones como pueden ver aquí esto se va a reiniciar dentro de 11 horas y 11 minutos entonces es recomendable que hagan todas las misiones posibles fíjense con la las primeras nft que nos van a dar a nosotros es el bárbaro verdad que es este y nos van a dar el mago son los dos con los que vamos a iniciar sin embargo por haber conectado nuestra wallet meta más al juego verdad nos regalan lo que es el arquero si totalmente gratis y una de las misiones que yo les mencioné creo que fue una diaria medio lo que es el rogue o el asesino verdad entonces vamos a ir obteniendo eh a medida nft verdad del mismo personaje que vamos a poder entonces ir usando en el ah bueno aquí tenemos lo que es el inventario verdad cuando vamos recolectando cosas aquí por ejemplo este maso me lo dieron este arco verdad entonces aquí es donde tenemos nosotros todos los objetos que vamos a ir recolectando poco a poco en el ladder board es mmm los personajes que están en el top por decirlo así o en el ranking verdad en el ingang store tenemos aquí el marketplace del juego por monedas verdad doscientas monedas de esta vamos a poder obtener un cofre que nos va a dar recursos a nosotros y de esta forma con doscientos también vamos a obtener un héroe totalmente random donde puede salir cualquiera si entonces para demostrarles como es el juego simplemente le damos aquí ah otra cosa antes que se me olvide es que esta es la energía de nuestro personaje que a medida que vamos realizando batalla se va a ir entonces gastando le damos aquí en estar para encontrar entonces una partida y mostrarles como es el juego en si ok ok aquí estamos entonces en la partida esto en realidad el juego es muy fácil porque es simplemente apuntar al objetivo y darle click como vemos ya ahí ya lo destruí verdad lo que es por ejemplo estas pociones que están aquí en el piso es para aumentarnos lo que es la vida y esta esferitas son las que nos dan a nosotros la experiencia necesaria y aquí abajo podemos ver que están las estadísticas verdad que nosotros vamos a poder ir subiendo por ejemplo aquí lo que es el ataque verdad podemos subir lo que es la velocidad de movimiento para que ande más rápido podemos subir lo que es la vida en este caso verdad y por ejemplo aquí la rapidez de nuestras flechas y así poco a poco es lo que tenemos que apuntar tratar de apuntar verdad para ir entonces destruyendo a lo que es el enemigo si como vemos ahí ya gane la partida y estas partidas ganadas nos van a dar a nosotros lo que son monedas y alguno que otro recurso por ejemplo aquí tuve yo dos kills me dieron 20 coins y bueno en esta oportunidad no saqué pociones ya que es al azar si queremos volver a jugar fíjense esta partida duró un minuto nueve o sea absolutamente nada fue una partida rápida la mayoría de la mayoría de las partidas duran eso un minuto 50 segundos un minuto y medio a lo mucho si queremos volver a jugar le damos en play game en este caso yo le voy a dar menú y este otra cosa de que se me olvide es que si ustedes le dan aquí en las tres flechas nos va a ser lo que nuestro perfil y la configuración aquí en la configuración podemos bajar lo que es la resolución podemos bajar lo que es el sonido verdad que eso ustedes pueden irlo este realizando en sus respectivas PC entonces sin más nada que decirle les recomiendo entonces lo que es este juego de access metaverse ya que se le va a sacar dinero totalmente gratuito no vamos a tener necesidad de invertir nada el que quiere invertir bueno ya queda de parte de él si sin más nada que decirle les comento que si les gustó el video me pueden apoyar con un like se pueden suscribir a mi canal cripto play game verdad que estaré subiendo entonces nuevos videos próximamente así que me despido amigos y chao y chao